El Rampage es el evento referente a nivel mundial de lo que es nuestro deporte, del freeride. El haber montado muchos años en Deer también ayuda sobre todo pues tener trucos, tener trucos que luego los tienes que meter ahí con la bici de downhill, que bueno, que son donde agradezco yo pues todos los años que me he tirado aquí en La Poma. Yo me acuerdo del primer día que yo vine a La Poma y de hecho me acuerdo como si fuera ayer realmente porque vine con mi hermano, con Lluís, vine con Pablo, con Pablito, que en esa época era Dr. Backflip, vine con el Kim, el Kim Miglia y hostia, solo había la línea de los saltos de arriba y la primera sesión de La Poma fue un poco bestia. Me acuerdo que Pablo se rompió la rodilla, mi hermano se rompió la muñeca, yo rompí la bici y bueno, fue una sesión un poco loca. A pesar de que éramos mountain bikers, copiábamos mucho el BMX y mucho el motocross, entonces directamente lo que hacíamos era una mezcla. O sea, saltábamos muchos metros, más parecido al motocross, como aquí que dice, pero intentábamos hacer trucos de BMX, entonces hubo un momento que las dimensiones de los saltos para hacer trucos se hicieron más pequeñas, porque si no, no podías hacer un 360 en un salto de ya 15 metros, que igual hacíamos ya en el 2000. Entonces evolucionó todo como a pequeño para hacer trucos y ahora ha vuelto a ir para lo grande. ¡Va, va, va, a ver a qué va, 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 agafeu vos que ahora dirá una buena. No, no, tota la sorra no es igual. El sauló trena molt, l'argila no, una queda més dura, l'altra fa cri-cri-cri-cri. Fa cri-cri-cri, clar, és que hi ha molts tipus de terres i en el que fem, doncs, depèn del que facis també, perquè potser una paret la fas amb argila, s'esquerda molt fàcil, tal, i en canvi un sauló una mica d'això, doncs queda millor, és més fàcil i vas més ràpid, per exemple. És molt friqui, ja ho sé. Bueno, el deer jump como deporte, obviamente ha evolucionado mucho, te estoy hablando de hace 14, 15 años y ahora es otro rollo, ahora es sobre todo el nivel de la construcción de los saltos y también el nivel del riding, obviamente, pero sobre todo las instalaciones y el tipo de saltos y la preparación de los circuitos, el conocimiento de la tierra y todo esto ha cambiado mucho. Ahora son expertos al 100% y hace 15 años, ostia, se estaba como descubriendo un poco. Tiene su punto de obra de arte, pero hay una parte importante que es la de que al final cada rider, sí, monta, pero es como una bolita en un juego de estos que va, la canica va bajando, baja una leva, se cae, pasa por un cesto, abre otra puerta... Si encima todo esto va bien y a más a más es bonito de ver a lo lejos qué tal, pues entonces tiene su parte funcional y su parte de obra de arte. Bueno, este año nos hemos traído un par de maquinitas. ¿Tú crees que tengo que ir a la oficina sin a trabajar? Y bueno, he estado aquí currando, mirad los callos mismos como están, callacos aquí, piel saltada... Bueno, yo creo que hemos currado muy gas a fondo en muy poco tiempo para dejarla happy y perfectamente, feliz. ¿Qué tal, todos? Soy Martin Söderström, profesional de multibike rider. Hola, soy Max Frexton. Sí, feliz de volver aquí a la Polma Bike Park. Los formadores están simplemente matando tan rápido, Polma es mejor que nunca, no puedo esperar a cobrar. El Happy Ride neix d'una necesidad de los riders, de montar un esdeveniment, creando-se con los riders locales aquí, con Pablo, Javi y el Marc Puigbert, Manin... Pasamos de saltar a competir a organizarnos nosotros, ¿no? Eso fue un poco, yo creo, el cambio principal. Ahí es donde yo creo que dio un cambio bestial a Puma. Y en aquel momento fue una cosa que era como una fiesta y la hemos tenido hasta ahora. La parte básica y fundamental del Happy Ride Weekend y de la Puma Bike Park, evidentemente, es el Bike Park, ¿no? Las líneas, los saltos, la construcción que se hace y es lo que esto ha ayudado a que la Puma se ponga en el mapa internacional de las disciplinas del Dirt Jump y del Pump Track y de todas las otras que hay. Entonces, cada año para el Happy Ride Weekend, para la preparación, se adapta esta línea, se hacen cosas nuevas, módulos nuevos y cada año el Happy Ride Weekend es la oportunidad que tenemos de rehacer el Bike Park y dejarlo perfecto para el Happy Ride Weekend y después para el resto de la temporada para que lo puedan disfrutar todos los riders de aquí, de allá y de donde vengan. Pues portaremos 5 semanas, 5 x 5, 25, más un par de dissabtes, pues sí es va, pipas, eh? I peces disposats a provar el salsa. Oh, shit! Oh, shit! Ai, la mare de Déu! Aquí estem, rebentats i cap avall... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh! ¡Ruina, ruina, ruina! ¡Ruina, ruina, 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 ruina! ¡Ruina, ruina, ruina! ¡Qué bueno, bruno! ¡Bien! 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 ¡Andrella Conteji con el flapping superman siglo! ¡Bien! 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 Sobre todo lo que más me hace venir es el hecho de saber que es La Poma, que es el sitio donde hemos empezado a montar y sobre todo el ver un poco la evolución del sitio. La evolución del sitio y de los riders de aquí, que es algo que para mí me vuelve loco, porque ahora los chavales locales están tirando trucos que a nivel mundial te pueden ganar un Cranworks. Estamos en La Poma Bikepark, premia de Edal, a 20 minutos en tren de Barcelona, uno de los mejores sitios para montar en bici, de Europa por supuesto, y del mundo pues no lo sabemos y nos da igual. Este año el viajar se ha convertido en algo muy difícil, entonces esto ha hecho que no puedan venir riders del resto de Europa ni del mundo que solemos tener aquí para este evento. Pero es una oportunidad muy especial para que los riders de casa, para los locales y nacionales, vuelvan a reconectar y sentirse como la gran familia que son. Este Happy Ride, al ser más complicado que vengan los de fuera, pues tenemos toda la cantera que está subiendo aquí, que es espectacular y pueden llenar igual que los buenos de fuera, o sea que al final, ya veréis, es espectacular. Lo que era La Poma y lo que es ahora, flipa. Esto que hay ahí está más grande, macho. Bueno, vamos a probar. Venga, por muchos años. ¡Rap, rap, rap, rap! El futuro de La Poma y arregl de esta situación del Covid también nos hace pensar muchas de las cosas de no depender tanto del turismo y de la gente que ha vingut arreglado internacionalmente. Al principio era el club ciclista y pensaba principalmente en la bici, pero arregl del trasllad de la skate, porque la parte superior, nos hizo cambiar también la dinámica y ahora tenemos en la escuela de scooter como de skate, y también de roller también, y con actividades constantes. La verdad es que ha crecido, sobretot en disciplinas, que es lo que enriquece también este espacio. Hablamos hablado el otro día con Josep, con Martos, y claro, 15 años se dice rápido, pero yo tengo 31 años, la mitad de mi vida. Yo llevo la mitad de mi vida viniendo a montar aquí y realmente hay momentos en los que incluso no aprecio al 100% lo que he tenido aquí, porque sobre todo cuando viajo, cuando veo otros spots y me doy cuenta de lo que he tenido y lo que tenemos aquí en La Poma, es cuando te das cuenta realmente de que, hostia, de que vivimos en el mejor sitio del mundo para montar en Dirt. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argol! ¡Qué feliz eso! ¡Hola, que momento! ¡Col! ¡Bua, bebé! ¡Bua, bebé! 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 16, 14. Gracias por ver el video.